Poderosa oración para el Domingo de Ramos Oh Señor, que en este día entraste en la ciudad rebelde que luego te rechazó. Confesamos que nuestras voluntades son tan rebeldes como la de Jerusalén, que nuestra fe es a menudo más espectáculo que sustancia, que nuestros corazones necesitan ser limpiados. Ten piedad de nosotros, Hijo de David, Salvador de nuestras vidas. Ayúdanos a poner a tus pies todo lo que tenemos y todo lo que somos, confiando en ti, para perdonar lo que es pecaminoso, para curar lo que está roto, para acoger nuestras alabanzas y recibirnos como propios. Señor triunfante, nos alegramos de tu entrada en el mundo y en nuestras vidas. Uniéndonos a la multitud, cantamos tus alabanzas y exaltamos tu reino, pero aún así, nuestros corazones están lejos de la verdadera adoración. Nuestras mentes están alejadas de la verdadera comprensión. Estamos decepcionados con su humildad. No nos inspira su desinterés. Nuestro pecado nos lleva a darte la muerte, aunque nos des la vida. Nuestra traición nos lleva a la guerra, aunque nos llame a la paz. Ayúdanos a reflejar en nuestras vidas la gloria de tu Hijo y a vivir fielmente aquí y ahora. Ten piedad de nosotros, Salvador de todos. Encontrarnos en estos lugares abandonados. Perdona lo que hemos hecho y lo que hemos sido. Llévanos de nuevo a casa e imparten nosotros un nuevo canto de alegría y celebración. Amén. 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 Gracias.